El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, Canáimes, Raimundo Chagoya Villanueva, denunció que Hipócrates Nolasco Cancino, actual presidente del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, Comercam, pretende reelegirse y ha orquestado una asamblea para conseguir su objetivo. Acusó que Nolasco Cancino pretende manipular la elección que se realizará el próximo sábado 28 de abril en San Juan del Río Tlacolula y con base en la violencia e intimidación, pretende obligar a los cerca de 1.300 agremiados a esta organización para que voten por él. La última asamblea que se celebró, en 2015 en la asamblea ordinaria, eran 400 asociados. Ayer dice Hipócrates Nolasco Cancino, ni siquiera el número exacto dice 1.300 aproximadamente. No ha habido ningún, acuérdense que para aceptar un asociado en cualquier asociación civil tiene que ser aceptado por la asamblea general, pero debe ser la asamblea como órgano supremo el que lo apruebe. Aquí del 2015 a la fecha, ¿quién aprobó esos 800 nuevos asociados? ¿Cómo sé quiénes son? Si se le pidió en tiempo y forma y no. Entonces, para que vean realmente los vicios del procedimiento. Por otra parte, Chagoya Villanueva señaló que la Canaimes postulará en este proceso a Carlos Guzmán Gardeazábal, quien es ajeno a la industria del mezcal como lo establecen los estatutos de la elección. Además de que tiene la experiencia necesaria para ocupar este cargo, por ser el actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra Delegación Oaxaca. Y el contador Carlos Guzmán se le han hecho tres peticiones claras. Una es proteger la denominación de origen, nueve estados actuales, ninguno sale, por supuesto, tengo la certeza de eso, pero ninguno entra. Otro, hacer un cabildo estratégico con las instancias gubernativas a través de Canacintra Nacional para lograr la disminución de impuestos para el mezcal. Finalmente, el presidente de la Canaimes afirmó que la sede donde se realizarán las elecciones no cumple con las condiciones necesarias para que se desarrolle con tranquilidad y seguridad este proceso. Simplemente es que son 1.300 asociados y quieren hacer una asamblea de 1.300 asociados en una cancha de usos múltiples, pues no hay baños, no hay salidas de emergencia, echan un cuete allá en los 1.300 asociados, un petardo, ¿qué pasa? ¿para dónde corren? Hay algunas veredas que no son accesibles para autobuses. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.